La directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, recibió esta tarde la distinción de huésped ilustre de la ciudad de La Habana. Tal condición le fue otorgada por la Asamblea Provincial del Poder Popular en la capital en gesto de amistad y respeto. Acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias en nombre de la organización que representa y como reconocimiento a la cooperación internacional que ésta impulsa. Pero Cuba también quiere agasajarla, demostrarle cariño, amistad, respeto y todo logra ser tan sencillo y tan sincero que la homenajeada doctora ofrece en instantes una imagen conmovedoramente emocionada. Son lágrimas de alegría. Muchas gracias por honrarme y tomo esto como una misión importante que me compromete a ser más en proteger la salud de la humanidad. Pero tengo que decir una vez más que uno de los propósitos más importantes de mi visita a Cuba es aprender de ustedes. En el campo de la salud pública el papel fundamental que ha tenido Cuba por muchísimos años es altamente reconocido. La doctora Margaret Chan es ahora huésped ilustre de la capital cubana. Un honor que la ciudad le ofrece también en aras de fortalecer los vínculos entre la institución que preside y la ciudad de La Habana en representación de toda la isla. En el agasajo la directiva estuvo acompañada por el titular de salud doctor José Ramón Balaguer Cabrera y por el historiador de la ciudad doctor Eusebio Leal, quien en su acostumbrado pacto con la elocuencia le narró a la visitante pasajes de la presencia china en nuestra historia y nuestra cultura. A partir de mañana la directora de la Organización Mundial de la Salud visitará los institutos de biotecnología y de medicina tropical Pedro Curí, además del hospital Pando Ferrer. También sostendrá conversaciones oficiales con altos dirigentes del estado y el gobierno cubano. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.